¡Salen de contragolpe! ¡Metió un misilazo! ¡Oh, y que pena! Estuvieron muy cerca. Es un jugador que no necesita permiso para voltear al aire. ¿Puedes que le dan un poquito de espacio? ¡No, mira! ¡No dijere! Por momentos, hace bonita. ¡Así se juega, señoras y señores! ¡Verdaderamente increíble! Y con estos goles, realmente le están metiendo muchísima presión al rival. ¡Así se le pega la pelota, señores! ¡Impresionante! Me parecía que estaba viva la pelota. ¡Imposible adivinar la trayectoria de ese disparo! ¡Es todo mal!